Gracias muchachos por habernos acompañado, esperamos que vengan más seguido, vamos a hablar con la producción para que vengan, ah con el jefe Él es de Alemania Si, anda con una camiseta de Alemania, pero bien, que bueno también, está apoyando a Europa, nosotros vamos a continuar con mucho más Aquí en primera hora muchachos, quisiera que se quedaran conmigo porque a continuación vamos a presentar información acerca de una campaña educativa llamada Cambia Ahora Es para erradicar las drogas en los jóvenes y en los adultos, me parece que vamos a verlo, a continuación Las inmensas riquezas del Caribe nicaragüense deberían ser una garantía de bienestar y oportunidades para sus habitantes Sin embargo, la discriminación y la desigualdad han privado a amplios sectores de la población costeña de sus derechos fundamentales Una forma de exclusión social que amenaza el porvenir y las oportunidades de desarrollo de la región Caribe La educación de calidad es un requisito fundamental para el desarrollo de la costa Caribe Sin embargo, el acceso a la educación es cada vez más difícil para muchos niños y adolescentes costeños Aquí estamos ante el centro educativo, tecnológico e informativo Aquí, y vamos a entrar aquí Mire, aquí se han llevado todo, desmantelaron todo El panel ya no sirve Las luces ya no sirven, desmantelaron todo Los celorazos Llevaron las sillas La computadora ya no existe Había 21 computadoras Hoy por hoy no hay ninguno Mire este panel que dejaron en esta condición Es producto de los ladrones, los antisociales hicieron esta Mire cómo está, aquí tenemos aire acondicionado Que no sirve, no funciona Tenemos la torre de internet que también no sirve Acabaron con todas las cosas que había aquí Ya no hay nada Suma un total de alrededor de 3 millones de cordones Centro de tecnología educativa e informativa Aquí fue ¿Qué? la inseguridad ciudadana se convierte en un factor degenerador de exclusión porque el centro educativo yo puedo ir pero si voy por en riesgo mi vida no voy pero además de eso priva a los chavales de acceder a centros tecnológicos que eso va a tener un efecto clave en el desarrollo de sus competencias y actitudes que van a ser fundamentales para ampliar oportunidades laborales u oportunidades educativas muchos de los jóvenes excluidos del sistema educativo por causa de la violencia y sin oportunidades de superación e inserción laboral acaban por reproducir el problema siempre yo 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 y yo soy profesor me mataron y me dijo que era el hospital y yo hice otro profesor y otro director con las terceras de los años se me dijisteis Cuando me puse... ¿Qué le haces? ¿Qué le haces? Lo que se hace es el arreo para mirar al propio grito. Todos los rueos grandes personas bróngan. Las perras están en base de rasa. Las perras están en base de tierra. Aquí donde miran ustedes es campo de batalla, los pandilleros de tres barrios vienen a enfrentarse aquí, del barrio El Muelle, del Alemán, del Spanistón, inclusive han muerto aquí también, a San Luis hay muchas personas lesionadas y los mismos estudiantes son involucrados también aquí y a los maestros también los asaltan ahí en las calles. No sabemos qué hacer, no hay resguardo aquí. Al momento, ¿qué se me va a llevar? Miren, aquí quedaban el baño y se los desbarataron todos los antisociales. Había para niñas y varones, los pandilleros vinieron a quitar todas las piezas y hoy por hoy se mira así, no hay nada, nos dejaron desbaratados todos. Es gravísimo porque en el caso del municipio de Porto Cabeza, la mayoría de las instalaciones educativas son privadas. El Estado tiene una presencia minoritaria, entonces que ocurra algo como lo que ocurrió en el Colegio Lincoln, que también le pasa a los demás, es gravísimo porque está dejando a un montón de estudiantes sin oportunidad de estudiar. Si nos damos cuenta nosotros, más del 72% de la población de Puerto Cabeza tiene menos de 24 años, una población muy joven y se está perdiendo por efectos de la violencia. ¿Por qué? No hay oportunidades de empleo, no hay oportunidades de educación, no hay oportunidades de entretenimiento, entonces lo que queda es lo que vemos. Sin duda significa mucho para mí estudiar, para poder tener un mejor futuro en la vida de cada persona y las personas que también tenemos la oportunidad de estudiar, ya que muchas personas no tienen esa oportunidad, no consiguen un buen empleo, los explotan por no tener conocimiento de muchas cosas sobre sus derechos. La falta de acceso a la educación casi siempre conduce a otras formas de exclusión, comenzando por las dificultades para conseguir un empleo digno. En la costa caribe y especialmente en Puerto Cabezas, la pesca de langosta por buceo se convierte en un negocio para las empresas, pero en una opción de sobrevivencia para muchos misquitos. La langosta produce unos 40 millones de dólares en exportaciones al país. Los callos misquitos son parte de un corredor biológico rico en esa especie, pero la sobreexplotación ha provocado la escasez del recurso. Esta situación obliga a los buzos a sumergirse muchas más veces de las recomendadas y a profundidades cada vez mayores. Los accidentes son cada vez más frecuentes. Ellos trabajan grandes faenas de trabajo con condiciones que no son las adecuadas, con tanques en mal estado, con mangueras en mal estado, mascarillas en mal estado. Les provoca este síndrome de descompresión. Esto generalmente sucede alrededor de los 90 o 110, 120 pies de buceo. El síndrome de descompresión aguda se produce cuando el cuerpo colapsa ante la falta de oxígeno por tiempos prolongados. Esto puede causar daños cerebrales, parálisis y en ocasiones la muerte. Generalmente vienen con una parálisis de miembros inferiores. Vienen con sus intestinos y su vejiga neurogénica. Eso significa que sus intestinos dejan de trabajar, que su vejiga deja de trabajar, por lo tanto no puede controlar la orina. Sus intestinos no pueden evacuar por sí solos. No se recuperan totalmente. Ellos prácticamente quedan en invalidez o incapacidad. No tienen otra opción de trabajo. Ellos tienen familia, tienen hijos, tienen que comer. Entonces eso ha llevado a que haya mayor cantidad de afectados. Desde que lo llevo, que me lo trajo del mar, yo no he llegado a mi casa. Yo no lo puedo dejar solito él, porque él no se va solito al inodoro. Esa sonda que tiene yo lo tengo que sacar, echar en la vacenilla. Viene a ser una persona que demanda atención, demanda tiempo y que se convierte en la prioridad de la familia. Por tanto, es necesario atender sus necesidades de salud, que no la garantiza el sistema de salud público, ni la garantiza la empresa, ni lo garantiza el líder político, ni el líder territorial, nadie. Entonces, la situación de la familia se complejiza y sus capacidades y condiciones para sobreponer situaciones de pobreza y vulnerabilidad social se ven completamente limitadas. Él no levanta solo, yo tengo que levantar. Y a veces lo miro que es pesado. El Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, la Alcaldía, el Gobierno Regional no ejerce la presión necesaria en las empresas pesqueras para que ellos inviertan y garanticen un entorno laboral seguro. Lo que evidencia son situaciones profundas de discriminación, de exclusión, pero sobre todo de privaciones de derechos. Nos preguntamos cuál es el rol que están jugando las empresas pesqueras o las instituciones de gobierno o dónde están las políticas de protección para este grupo. La ciudad de Puerto Cabezas es el escenario en el que miles de buzos viven su tragedia, sin que las empresas responsables asuman las consecuencias. La situación de los buzos se empeora al pasar el tiempo y no lograr ser indemnizados conforme ley ni contar con el respaldo de entidades estatales que garantice sus derechos. Los buzos, señalados,mod Xboxes, etc. La ciudad de Puerto Cabezas es el hogar de un lugar pinito sobre los enrhus. Pues vamos después, vamos a encontrarse un placer, para que las mujeres割ели esto con la alcaldía. La masa a la noche del siglo XXI y la mía de la vida de la vida. En la época jodid la misma y la detención. A ver si hay que estar en cuenta, que está en cuenta y que hay que seguir en cuenta. En un momento en que hay que ir a hacer la vida y que hay que buscarlas la vida que se dan. Y se le está viviendo con ellos. Para un individuo o para su familia Es un duelo, romper muchas cosas que comparta la familia, romper lo que implica un padre dentro de la familia, lo que implica un marido, lo que implica un hijo. Entonces, por eso pienso que es algo mucho más que decir, bueno, es que ya no hay quien trae los cinco pesos a la casa. No, 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 no. No, 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 no solución no es fácil y exige el compromiso de todos los sectores de la sociedad comenzando por las instituciones del estado defender estos derechos erradicar la discriminación y garantizar la inclusión social en la costa caribe es hoy más que nunca una condición para el desarrollo y 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 ¡Suscríbete al canal!